de guerra, a ver cómo sería es que estoy malísimo para eso amigo malísimo, pero tengo un amigo que es muy bueno para eso, y está aquí yo digo que él me entra a hacer el kit, la verdad, no sé siquiera, ¿le pasas? a ver, a ver, pásate vamos a pasarlo totalmente en vivo, a través de este programa, rapperísimo, eres mi amigo él me va a hacer el kit, él me va a hacer el kit siéntense, siéntense bienvenidos a ver, a ver mi querido Héctor, presta el micrófono así rapidísimo, una a ver, échate un rap algo así como de como de mexicanos a ver, a ver, avíntate un rap algo que dé la inspiración este quieres que ponga un bichito así en corto lo que salga, tú, tú échale como tú sepas, nosotros no sabemos de rap, tú sí, a ver venga, dice así mexicanos al grito de guerra sí, está genial, dice mexicanos al grito, yo te invito a hacer rap, es todo lo que traigo y de verdad no suena track, pero suena vieja escuela y a capella le canto a la gente y de verdad es tan bonito a mis hermanos y hermanas mis mexicanos, mis queridas mexicanas a mí se me antoja celebrar con un plato de pozole y un rico vaso de atole con todos mis carnales mexicanos comiendo los tamales se sabe genial ahí está, ahí está muchachos para que vean que estamos totalmente en vivo rapeando, no hay nada que es grabado nada de que... oye, no es que lo prepararon rapeando, a ver ahora unas rimas por ejemplo como de... como de adornos feos por ejemplo, a ver de adornos feos échate una rima de adornos feos no, no, no o sea, está muy bien lo que pasa es que... pero puedo tomar un poco lastimado del oído ok, va entonces irrita a ver cámara, ¿de qué? ¿de los adornos? de los adornos feos mira, mira yo quiero ver hermano lo que digo siempre he sido honesto porque está tan carente este presupuesto sí, así es la cosa yo sigo haciendo esto y es que se ve horrorosa ¿qué más puedo decir hermano? pero de esta producción ¿qué espera? si estos sillones horribles y estas feas banderas hermano, de verdad ¿qué pasa? mi mexicano y mi mexicana las compraron en la calle en el tianguiso las fueron a comprar a Soriana el 3x1 es todo lo que digo en el momento oportuno ¿y qué pasó? pero esto es del diario ¿quién las compró? pues fue la culpa de mi hermano Mario porque no tiene el salario necesario y dice tráete lo que sea para ponerlo en el staff hermano qué pésimo está el rap igual que esto ajá ¿no? ¡Ea, venga! aplausos para él gracias carnal gracias, gracias pasa por tu paletita al final del pasillo muchas gracias muchas gracias pasa ahí al final del pasillo por tu paletita oye, la neta estamos muy contentos tenemos un mensaje por ahí dice hola hola, soy Lalo les mando un saludo a ver cuándo me invitan al programa Chucho y obviamente pues Héctor ¿no? sí oye Héctor ojalá que sea Lalo el de 91 para invitarlo ¿no? Lalo, se nos está escuchando vente, te invitamos no hay problema vente amigo pollo pollo vente buenos días los angelitos oye, échale oye, Héctor un día vamos a invitar a Lalo de 91 a este programa amigo de otro amigo mío locutor de radio el pollo de la Z pero quiero, quiero decirle a Lalo a toda la gente a todos los fans de Lalo que nos están viendo a través de este programa y que nos van a ver a través de internet y las redes sociales Héctor Mondragón le echa a Cardilla Lalo por lo de los angelitos ¿Esto era entre tú y yo? ¿eh Chucho? no, no le voy a decirle a Jackson Grupero que nos dice no ve también mejor continuamos oye, el baby shower tenemos tenemos un baby shower regalado o vamos a regalar un baby shower más bien eh a todas las panzonas a todas las señoras que ya están a punto de reventar y que dicen no, pues es que no tenemos como ahora sí que no hay nada preparado para mí y ya tengo algunas citas para reventar señoras no se preocupen eso no se deja pasar señor baquetón que no ha juntado para para el baby shower de su esposa no se preocupe porque nosotros le vamos a resolver la vida hoy en este programa vamos a regalar un eh ¿cómo podemos decir? un baby shower un combo baby shower un paquete el combo baby shower así es ¿cuánto cuesta más o menos el baby shower señor? mira aquí lo estábamos dando exactamente 3.900 pesos ya déjamelo 3.500 ah es broma o sea es una producción de 3.900 pesos que incluye pues muchísimas cosas incluye el bebé incluye el papá pañales incluye pañales y la nana si usted no tiene nana le vamos a mandar una ¿no? no incluye muchas cosas si hay pañales hay este toallitas cobijitas todo este rollo para los bebés para que ustedes no se preocupen mamás que están a punto de dar a luz y dicen ay es que no pues no sé que vaya a ser azul este porque va a ser niño o rosa porque va a ser nena usted cómpresele amarillo y va a ser gay usted no se preocupe cómpresele amarillo no se metan broncas y veanme ahí estoy apenas como que en la onda de escu